¿Qué estás pensando hoy? Podríamos practicar un poco de conversación en inglés, inglés básico. Of course, we can start with something simple. How about you tell me about your day so far? Well, today is a good day. It's a normal day. That sounds nice. What did you do today? Now I am making videos for YouTube. And you? Ahora, para poder hablar con ChatGPT y tener este asistente, digamos virtual, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro teléfono y buscamos en la aplicación de App Store o Play Store, dependiendo de cuál tengas, si tienes iPhone o tienes Android, y vamos a buscar aquí en el buscador ChatGPT. Y vamos a abrir este que dice ChatGPT hecho por OpenAI. Instalamos este, ¿verdad? No pesa demasiado, esperamos a que cargue. Ahora, como pueden ver, ya está instalada y le vamos a dar en abrir. Les voy a mostrar otra vez el logo para que puedan diferenciarlo entre otras aplicaciones. Esperamos a que cargue. Aquí le damos en Continuar y ahora aquí no nos sale todavía esta opción. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a los tres punticos que están acá arriba, a la parte de izquierda, superior, y le vamos a dar donde dice Iniciar Sesión. Y esperamos a que cargue. Una vez que cargue, ya nos aparecerán estas opciones, ¿verdad? Aquí en el chat, donde tendremos que darle en la parte donde están el símbolo de los audiculares. Y aquí nos va a pedir ciertos permisos como de micrófono y eso le tenemos que dar a aceptar. Y una vez que le dejes aceptar, ahora te saldrá la opción de configurar qué tipo de voz quieres que te aparezca, si es una voz femenina o masculina, en el asistente. Así que esperamos a que cargue y ya podemos proceder a hacerle la pregunta. Y hacen tal cual, hice yo, que le hago una pregunta, empiezo cualquier conversación y le digo enseguida que, por favor, mantengamos una conversación en inglés. Y también, si soy más específico, le puedo decir en qué categoría, en qué nivel, y de qué tema podemos hablar. Bueno, y aquí voy a abrir lo que es ChatGPT. Le voy a dar en la opción aquí, donde están como unos audífonos. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro saberlo. ¿En qué estás pensando hoy? Podríamos practicar un poco de conversación en inglés, inglés básico. Bien, claro, podemos empezar con algo simple. ¿Cómo te decís sobre tu día hasta ahora? Bueno, hoy es un buen día. Es un día normal. Eso suena bien. ¿Qué haces hoy? Ahora estoy haciendo videos para YouTube. ¿Y tú? Eso es genial. ¿Qué tipo de videos estás haciendo? ¿Claro ChatGPT y cómo practicar inglés con ti? Eso es una buena idea. Muchas personas encontrarían eso ayudante. ¿Cómo explicas la práctica? 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 Gracias.